Hey que pedo manita yo soy Drip del Gorila Soviético Mucho se habla sobre jugar partidas públicas y el ganar en ellas Pero en ocasiones para muchos jugadores aún por más experimentados que estén El modo arena termina siendo un martirio y la verdad el conseguir una win en este modo para muchos es muy complicado Todos los consejos que veremos en este video sirven tanto como para arena en solos, en duos, en tríos o inclusive en squads Los últimos dos obviamente están deshabilitados pero si en algún momento regresan puede que te sirvan Vayamos por partes, obviamente a inicios de partida siempre buscamos un buen spot Ya sea que vayas por kills o vayas siempre a la segura En dado caso tienes que visualizar siempre en donde te encuentras Me refiero a que si en algún momento de la partida te encuentras en un extremo y la zona en el otro extremo del mapa Siempre estés consciente de ello El heal o todo lo que utilices para curarte o bien el blindaje como le quieras llamar los escudos Te van a servir siempre Pero bien hay que saber administrar estos Muchas veces las personas van con 3 o 4 armas y solamente tienen un espacio ya sea de escudos o de vendas Aquí el error principal es que muchos se preocupan principalmente por inicio y mediado del juego Nunca piensan o nunca se ven en final de partida donde la rotación está muy muy pesada Y la verdad aquí es vital el que tengas un buen heal De tener oportunidad siempre Y hermano eso tiene en la cabeza completamente Busca floppers o bien pescaditos Ya sean slurps, los morados o bien los verdes, los floppers como les digo A final de una partida la rotación va a ser clave El que te giles rápido y el que puedas deletear junto con el avance de la tormenta En muchas ocasiones nos come la tormenta y queremos ponernos vendas Siendo que tardan más segundos en consumirse y nos curan mucho menos Entonces como te menciono tienes que buscar un lugar ya sea donde encuentres Si estás viendo este video durante la temporada donde está todo el mapa nevado Donde haya cubos y estén congelados completamente O bien buscar un lugar donde puedas pescarlos porque seamos sinceros La pesca está infravalorada y la gente no comprende Que es mejor el llevar 3 lugares de tu espacio Ocupados ya sea por pescados, escudos o algún tipo de blendaje Que traer todos tus espacios llenos de armas Claro que puedes porque tú te acostumbras Pero aún así analiza que vas a rotar Que vas a tener la oportunidad de deletear a muchas personas Durante el avance de tormenta Y posiblemente con conservarte unos 10 segundos adentro de la tormenta Mientras el enemigo se confía de que tú te vas a morir por la misma Pero en realidad te estés curando Te puede dar la victoria magistral Otro de los puntos en los cuales la gente suele errar Es el posicionamiento No solamente me refiero al puntaje que te da O los puntos que te llega a dar por llegar al top 5 Al top 15, a cualquier top Me refiero al momento en el cual rotas Y por qué deberías hacerlo En un video que ya se subió a este canal Me parece que es de pato Y también participación, colaboración con Skiller En la cual hacen mención y burla Sobre los jugadores que se mantienen toda la partida sin hacer nada Pero hay que diferenciar algo Una cosa es no hacer nada Que pues la verdad ahí lo explicaron bien Pero mucha gente de repente no lo entiende Y otra es mantenerse y observar Sobre a qué hora o en qué momento tienes que rotar Porque mucha gente cree que es Rushear y buscar puntos a lo loco Como lo ven en muchos videos de YouTube Tengo que decirles algo Muchos de esos videos están editados Pero no editados de mala manera Sino que están editados para mostrarles los mejores momentos En los cuales se vivió una kill En los cuales se vieron jugadas buenas Pero detrás de esos momentos Con los streamers famosos Con jugadores profesionales Podrán ver y no me dejarán mentir Las personas que realmente analicen las jugadas Es que se toman un descanso En el cual ven el entorno Y si no ven factible el disparar No lo hacen Porque solamente es exponerse Y que los maten a lo tonto Así que y junto y con pegado Les coloco la siguiente Jamás se confíen tanto de su ventaja Entre comillas Que sea de Pink O bien el procesador Ya sea de su computadora Los gráficos Los FPS A los que vayan Porque ustedes son Los mejores de su colonia Nunca confíen de sobremanera En los recursos O en las ventajas Que ustedes mismos tienen Porque una de dos O te encuentras con un jugador Con las mismas especificaciones O ventajas que tú tienes O bien Sale una jugada exitosa Una jugada milagrosa A ese jugador El que intentas serruchear Y terminas muerto Por la cosa más absurda Inclusive Y lo han visto en muchos clips En los cuales hay jugadores Que creen que ya tienen la victoria Y hasta están bailando Y pues un sujeto De X o Y lugar Les da un escopetazo De mil O bien un snipazo O inclusive Les colocó una trampa En una pared Que pensaron que era suya Y terminan perdiendo Así que Nunca confíen en ese tipo de cosas Porque en verdad La confianza ciega Y la verdad En muchas ocasiones No es necesario El tener Dos mil FPS O el estar a cero de Pink Para que te puedan deletear Justamente Como les digo Puede ser un golpe de suerte O bien que el otro jugador Resulte ser mucho mejor O simplemente Le salió mejor que a ti Otro tema a rescatar Bastante importante Es cuando estás Haciendo equipo Duo Lo que sea El cuadrón Trios Con cualquier persona Y tienes que hacer Call out O bien Comunicación efectiva Con el equipo Si es que tú No tienes comunicación Y uno está por un lado Y otro está por otro Créeme que Al dividirse Van a perder De una manera U otra Muchos de los equipos Que he visto Durante streams O al menos En algunas que otras jugadas Que he podido ver En YouTube Tienen ese mismo problema Uno va a matar A un sujeto Y otro va a pescar Otro va por algo De loot Y de repente Terminan los dos muertos Ya sea porque Los atacaron Equipos distintos O bien Uno no dijo Que no tenía balas No dijo que no tenía Materiales Y de repente Misteriosamente Culpa a su dúo Porque no pudo Protegerlo La comunicación Con tu equipo Créeme que es vital Ya sea de una manera Con señales Ya sea por las marcas Que hay en el mapa O bien Haciendo pues A viva voz Todo lo que ya te mencioné Por ejemplo Esto te puede servir Bastante Cuando te encuentres A otro dúo Si se encuentran Levemente separados O tienen oportunidad De dispararle A uno Sin que el otro Se llegue a meter Pues pueden hacer Un tiro perfecto En el cual Disparan Deletean a uno Y ya que el otro Se de cuenta O pueda O tenga la oportunidad De defender a su compañero Ya sea demasiado tarde Y puedan matar al otro Inclusive En ocasiones A final de partida Cuando tengan que rotar Uno que haga una construcción Y que el otro Simplemente proteja De que no le disparen O bien En dado caso Si uno tiene Material para curar Al otro Que lo haga No solamente Se queden las cosas Para sí mismas Porque puedes guardar Todo lo que quieras Materiales Curación Y demás Pero si tu compañero Está abajo De los mismos Pues no va a servir De nada Porque van a terminar Matándolo a él Y muy posiblemente A ti Ya que tomé Este tema De los equipos También tienen que Deberir sus funciones Obviamente En solitario Tienes que hacer Todo por tu cuenta Ya sea El giliarse El administrar Materiales Curas Y demás Pero al menos En dúos En escuadrones O cualquier modo Tienen la facilidad De repartir funciones Ejemplo de ello La escuadrón En la cual yo estaba Estaba conformada Por un jugador De PC Uno de Playstation 4 Uno de Switch Y su servidor De Xbox En dado caso El jugador de Switch Servía como soporte Llevaba curaciones Pero no era Nuestro médico personal Si es que se le estaba Ocurriendo eso Sino que Llevaba curaciones Necesarias Materiales Extra Si es que A alguno de nosotros Le faltaba Que él sabe Construir Y curarse Y pelear En un momento Que sea necesario Pero también Hay que aceptar Que si uno No es lo suficientemente Bueno Como para rushear Que no es bueno Para enfrentarse A un equipo Entero O bien No puede Deletear De cerca Tiene que Hacerlo De una distancia Moderada Tiene que curar A los demás Si puede Revivir En ocasiones Como les digo No es el médico Personal del equipo Sino Es aquella persona Que puede ser Fundamental Porque revivió Al más pro Porque revivió Al sujeto Que tenía el sniper O al sujeto Que tenía escudos O un arma necesaria Para deletear Al enemigo Así que Nunca subestimen También las funciones De su equipo Siempre Repártense funciones Ya sea para el sujeto Que es líder Que regularmente Es el sujeto Que tiene más experiencia El sujeto Como ya les mencioné Soporte Los sujetos Que van a proteger Los que tienen Mayor facilidad De usar Cierto tipo De armas Ya sean Snipes Explosivos Armas de largo Corto alcance Pues los que tengan Una facilidad De usar una escopeta O un arma A corta distancia Que lo utilicen Los que saben Spamear Porque también El spamear Es un arte Tenemos que ser sinceros Y no cualquiera Lo hace Efectivamente Así que Tienen que Diferenciar Con que eres bueno Y con que te sientes A gusto Otro tema De vital importancia Al momento De finalizar Una partida Es la última O las últimas Rotaciones En muchas ocasiones Tienes que Analizar bien El entorno Y saber Si es preferible El mantenerte En high ground En mid ground O en low El low Es hasta abajo Mid ground Es teniendo A unos sujetos Abajo Y sujetos Arriba Y high ground Obviamente Es tener La altura Total En muchas ocasiones Y creo que a la mayoría Se les facilita Más el tener El high Porque tenemos Facilidad de tiro Porque es normal El hecho de que Se enfrenten Los jugadores Que están Hasta abajo De ti Y pues tú Solamente te encargas De rematar Tú sabrás En qué eres mejor Si eres mejor Estando hasta arriba En medio O hasta abajo Pero aún así Como recomendación Propia Mantente hasta arriba En muchas ocasiones Todos se juntan Para deleitear A los que están Hasta arriba O al menos El bajarlos Pero también Tienes que utilizar Esto con inteligencia Es con que Te mantengas Un cubo Un piso Arriba del enemigo Y estás perfecto Porque así Puedes deleitear Con facilidad Y toma en cuenta Que puedes utilizar La rotación Del que tienes Abajo Para ya no gastar Tantos materiales Que el pierda Los materiales Que tú Pudiste haber perdido Pero solamente Te mantienes Utilizando Toda esa estructura Y ya que tomé Este preciso punto Está también El economizar Materiales Sé que yo soy De los jugadores Que gastan Materiales A lo loco El construcción Loca Si quieres Pero tenemos Que aceptar Dos cosas Y eso es algo Que la raza De repente Este no capta Una cosa Es ser Muy técnico Y tener Todas las jugadas Inmediatamente En la cabeza Que crees Que si no haces Como lo hizo Faceway Que si no lo haces Como lo hizo Bugha Que si no lo haces Como lo hace Benji Fishi O Mongral No va a salir No chicos A veces tenemos Que ser espontáneos Y saber A que horas Movernos Por nuestra parte Pero también El momento De gastar Materiales Es importante Muchas veces Y eso ya te darás Cuenta Por tu propia Cuenta El saber Cuando Está en riesgo Total La partida Y tienes que Gastar Todos los materiales Necesarios Para rescatarla En enfrentamientos Yo suelo Gastar Muchos materiales Punto Y aparte Que me gusta Construir También está El hecho De que Yo sé Que en ese Punto Si no gasto Esos materiales Me van a matar Y si no los gasto Y quiero economizar Lo mayor posible Por posiblemente Ganarle Termine muerto Y esos materiales Solamente van a ser Regalo Para el sujeto Que me mató Y yo comprendo Que ustedes son considerados Y quieren regalarle Sus 500 o 1000 Materiales A su enemigo Pero al menos Al parecer propio Es mejor El gastar En cierto momento Que tú sabes Que es necesario A estar manteniendo Esa disciplina Que muchos creen tener Al no gastar Ni un material O no gastar Los materiales Necesarios Para mantenerse Con vida Y para que este video No dure media hora Aquí el último punto Pierdanle el miedo A la tormenta En final de partida Obviamente La tormenta Baja de 5 en 5 De 10 en 10 Pero aún Y así Puedes mantenerte Perfectamente Si llevas Curaciones adecuadas Como les mencioné Al inicio de video Muchas partidas Se llegan a ganar Por llevar Floppers Y la verdad Que esta jugada Gana partidas Muchas veces Tenemos miedo De perder O ver En el marcador Como baja De 10 en 10 Y es completamente Natural Porque literalmente Estás viendo Como la vida Se va En tus ojos Pero si te curas En el momento Preciso Te juro Que vas a poder Aguantar Lo suficientemente En la tormenta Y podrás Deletear Hasta el último Sujeto Que se está Avanzando Junto contigo Muchos jugadores Poco experimentados Sufren de visión Túnel Al momento De avanzar La visión Túnel Si es que eres Nuevo en el canal O no has Escuchado jamás Este término Es aquel momento En el cual Te centras En un solo Objetivo Llámese enemigo O llegar a la zona Entonces Se ven cegados Por querer llegar A fuerza Y no Notan el entorno Justo este preciso Momento Es en el cual Jugadores Con mucha más Experiencia Pueden aprovechar Para matar Y ganar una partida Porque ellos Ya no están Afectados Por solo visualizar El estar a salvo Sino ya visualizan El daño Que pueden hacer Mientras están ahí E inclusive Pueden aprovechar Para ya no tener Que tomarse Otro flopper Otro pescadito O gastar Más vendas Sino que Utilizar Al enemigo Como método De curación Debido a que Regularmente En modos Competitivos Y creo que En todos los modos Competitivos Te da salud Por cada kill Así que espero Que todos Y cada uno De estos consejos Les llegue a ayudar Chicos Saben que Ganar en arena Es complicado Para algunos Para algunos otros Es cosa fácil Pero aún así Está bien El que haya material Para que ustedes Se ilustren Que aprendan Que repasen Si es que Se les había olvidado Alguno de estos puntos Y estamos aquí Para ustedes Nosotros somos El Gorila Soviético Yo soy Drip Del Gorila Soviético Y nos vemos Hasta la próxima No olviden Suscribirse A el canal Porque muchos De ustedes Ven los videos Pero no están Suscritos Síganme Síganme en Instagram En Facebook También la página De Facebook Del Gorila Soviético Ya está activa Así que por allá Los esperamos Bye bye No olviden de ver No olviden de ver